Varias cuentas para realizar donaciones de emergencia y contribuir con los damnificados por las intensas lluvias de los últimos días fueron habilitadas por el Banco de Crédito y Comercio de Cuba, Bandec. Quienes deseen aportar pueden dirigirse a cualquier sucursal bancaria y depositar el monto deseado al número de cuenta habilitado o mediante los canales electrónicos de pago en zona y transfer móvil. ¡Gracias!